Bueno, creo que nos tiene que servir para aprender, ¿no? Sabes lo que es la segunda división. Todos los partidos son muy competidos, muy complicados. Que nos había puesto el partido bien. De cara, creo que el inicio de los primeros 30 minutos del equipo ha estado muy bien. Luego, pues es cierto que ellos en su casa han apretado, han generado ocasiones. Pero bueno, creo que el equipo lo ha dado todo. Es cierto que tenemos que mejorar algunas facetas, pero como es normal a estas alturas de año. Pero bueno, creo que hay que verle el lado positivo al equipo cuando ha sabido sufrir en la gran mayoría del partido. Nada tiene al final ese centro en los últimos minutos, pero creo que hay que sacarle la parte positiva. Hemos sacado un punto fuera de casa y ahora a sumar de tres en casa. Sí, sí, increíble, increíble. La verdad que su apoyo ya durante la temporada pasada fue brutal. Solo podemos estar agradecidos y intentamos dar lo mejor de nosotros para darle alegría. Es conseguir ese objetivo que es devolver a este club donde se merece. Y que nadie tenga ninguna duda de que los que estamos aquí dentro vamos a apretar y vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, creo que los penaltis al final son un poco lotería. Al final es un poco también de trabajo de todo el cuerpo de porteros que analizan. Compartimos opiniones y creemos un poco lo que se puede dar. Y hoy por suerte tienes la fortuna de acertar los dos. Pero como digo, me quedo con el trabajo de todos. Tenemos que mejorar, lo sabemos. Y vamos a ir a muerte en casa por los tres puntos siguientes. ¡Gracias!